Jugar hasta aquí pite el árbitro, Carlos Castro otra vez aprovechó la indecisión en la marca del Caldas en un parpadeo, miren como reclamó Villegas Bueno, hay ganas de preocupación y molestia por relacionar con el equipo en los últimos minutos porque es que realmente Millonario se ha vuelto encima de uno y aquí por ejemplo, gol de Pérez ¡Grooooooo! Terminal el partido, señoras y señores aquí Millonario se está poniendo, Pérez Hilde que está buscando, Pérez Hilde Le va a pegar Sánchez, ahí está López Caballero, ¡AL MARCO! ¡GOOOOOO! 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 ¡AZUL! ¡BITADO! ¡AZUL! ¡GOOOOOO! ¡ACÍ, para el centro! ¡GOOOOOO! ¡GOOOOOO! Cabecilla Fernández, se la baja Ballesteros Aquí está entrando Fernández otra vez Con su pierna zurda maravillosa Y el 3 a 2 Qué bueno Jonathan el que le va a pegar a ese perito Ya cobró Qué buen tiro Pero mejor vayan López a la final La pelota no ha salido Alcanza a recuperar millonarios Sur el sector izquierdo Erwin le pega con pierna izquierda Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Por ahora hay penales. Queridos amables Juan Pablo Coronado, otro de nuestros telereportiros. Balón de Tejera por la derecha, va a llegar el de Millo, dispara al marco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Subfinales, Millonarios y Alcetán de Sarandí son mejores jugando por... ...y la ejecución de Siciliano contra el palo derecho para decretar el 2 a 1. Este año, Estrada marcó el 3 a 3 final después de que Estadio le atajara a la pena máxima. Respuesta del número uno de los motilones. Y ya cuando todo parecía 0-0 apareció Carmelo Valencia. Final de penal León, Darío Muñoz igualaría las cosas. 2 por 2 terminó el diolo en el campo. Mete el centro. Aparece un hombre sobre el palo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ...que festejar por parte del equipo azul. La clasificación en el último minuto, 94. Aparecería un bonito gol de Jonathan Estrada para la clasificación. Este balón, 3 en barrera del Pereira. Tolosa al marco. La sacó. Prono le pega. Ahora para el gol. Luis Mosquera. ¡Gol, gol, 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 gol! GOOOOOOOL GOOOOOOOL De mí Mi 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 GANICITA ORTISTA ENCREDI LIBRE PORIZQUIERDA GANICITA AL MARCO LA SOLTÓ EL PORTERO GOL 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 GOOOOOL 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 De mí Salvando la puerta de Santa Fe 50 segundos, el cabezazo Delgado, vea De dónde llegó Delgado Le pegó Delgado al marco Gol, 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 gol ¡Gol! ¡De Millonarios! Cuando Boa se viene Tolosa Señoras y señores, se impulsa Piena derecha abajo, gol ¡Gol! ¡Esta bola, si viene candado para el desquite! ¡Golazo! 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 ¡Una cita grande con la historia! ¡Vuelve a celebrar el hincho de Millonarios! Acomodando el centro para batir a sus urbanos, Alemania con Humberto Osorio Boteño Millonario llegando, miren el empate, miren, increíble, lo hizo Humberto Osorio Boteño ¡Gol! Moreno Candelo, Mayer Candelo al medio, puede ser ahí, puede despedir, viene el gol, viene el gol, viene el gol Y tazo de Luis Sánchez, arrancó Render y al mar, el gol ¡Logra sacar del camino ahora su marcador que roba, se frenó un poquito, mete al centro, Mayer ¡Miren el marco, le puede pegar, le pegó! ¡Dos millón! Eric Moreno con el palón, la deja un poquito atrás para que reciba a Ostalvaro que le pegó Pegó en el palo, el remate final, Moreno llega el gol, gol, gol Atención al espacio, aquí está, Harrison, Ostalvaro sacude el gol Gol, gol, gol ¡Gol! Lo que tiene amarilla, la deja en el medio, el panameño le va a pegar, se acomodó, le pegó al AXO ¡Gol! Aria del Cúcuta, no, primero Ochoa Ochoa se queda con el palón, cuatro hombres que esperan, uno para el sprintazo Arriba para Bello Moreno, se la pide a Gudelo, no sé si estaba adelantadito, habilitaron la jugada Llegó también el panameño, al marco ¡Gol! 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 ¡De millonario! ¡De Daira Moreno! Llega, despeja la gente de Itagüí, Daira, Daira, solito, Daira, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Rafael, Roballo, 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 Chao, soltó, viene a Gudelo, ¡Gol! Rendón, la pide Fernando, el centro, pasado, para el pan, está al palo, Fernando, ¡Gol! 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 Se entró, gané el serpa, rebote, Robayán ¡Gol! 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 ¡Gol en contra, gol en contra, gol en contra! ¡Y salvó Rangel! ¡Gol! 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 Carrascal se anima, Henao ¡Henao, zurdazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Domínguez, a ver, o tiene algo preparado Domínguez a colocar ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ...de uña en Colombia Preparen, apunten ¡Fue também! ¡Gol! Goal! No hay nadie dentro del área Pase atrás, Mosquera, Mosquera Ahora McAllister, McAllister no puede definir David Intenta Mosquera, remata y salvó la línea Mosquera, Monilla, McAllister, golazo Goal! 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 Final Liga, Águila X-Win A ver que el balón va a la olla Otra vez le quedó a Roca ¡Qué golazo! Goal! 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 Goal ! Sigo gala ! Sigo gala ! De Millonarios, impresionante zurdazo, de Henry Rojas que sacude el alma de todos los hinchas azules, para que ilumine la 15 señores, todavía falta mucho, pero que partido, pero que final, empata el partido Millonarios y toma la ventaja en el global por 3 a 2 señoras y señores, golazo ahora, Millo 2, Santa Fe 2, en WinSports Iván Mejía, una final tremenda Iván Mejía. Qué golazo, eh, qué golazo de título, golazo de campeonato, un golazo sensacional, Henry Rojas, me cansé de decirle, metan a Rojas, que le hace línea de 3, se le desengancha, estaba encantado, qué golazo para que Millonarios pase a ser campeón en este momento. Y le digo una cosa, jugó 15 minutos, con ese gol para mí es la figura, más allá, más allá de todo, no me voy a poner a discutir, si jugó mejor el lujo. El que se está jugando, la pelota del arco está... El millonario lo hizo Airon del Valle, cumpliendo el sueño del relator, pelota larga y el goleador aparece, nunca den por puerto Millonarios. Que mire, tienen muchos jugadores ofensivos, Millonarios ahí, son 4 contra 4. Lo que es el volante creativo, ¿no? Le pide la pelota. Recuerdan aquella frase, ¿no? El que no los hace, sí, eso, lazo, él contra todos, él contra todos, engancha a Murillo, no puede con él, después no puede Airon y le queda la pelota accidentalmente y gana Millonarios.